Voy a hacer una breve reseña de José, Gloria a Dios, no sin antes decirte el tema, Dios está buscando a José, en este tiempo malo Dios está buscando a José y Dios está buscando a Josefa, a José adulto, a José el adolescente, a José el joven, a Josefa la dama, a Josefina la jovencita y mandala a la cazorra y quitarla a su llama, Dios no ha cortado su mano, Dios solamente quiere a José, yo busqué un poquito de lo que quiere decir José, en hebreo no se ponían los nombres a los niños por ponerlo, tenían su propósito, y José significa crecer, ¿cuántos estamos dispuestos a crecer? ¿Sabes? Te tengo un secreto, crecer duele, cuando los niños recién nacidos van creciendo respirando sus huesos, sus tendones, duele, cuando los dientes le están saliendo, están creciendo, duele, crecer duele, pero es necesario que duela, porque si tu crecimiento no duele, es en vano, muchos estamos dispuestos a sufrir, pero tenemos que hacerlo, siempre y cuando sea por la causa de Jesucristo, vamos a crecer mis hermanos, dice que de muchacho, de un vocero, de 17 años que era José, pasó a ser patriarca, ¿tú sabes lo que es patriarca? Gobernador de de un pueblo, de un muchacho insignificante, pero que estaba creciendo en Dios, él era un soñador, y nada ni nadie le podía impedir que él soñara, por esa causa del crecer fue que tuvo que sufrir, cuenta la historia de José, que él era un muchacho despreocupado, feliz, con su familia, con sus padres, con sus hermanos, él era feliz, hasta que tuvo que crecer, él tenía sueños grandes, él soñaba, que él era el sol, y que la luna y las estrellas se inclinaban hacia él, tú sabes que los sueños tienen significados, ¿verdad? Significados bíblicos, y cuando él se lo contaba a su padre, que dice la palabra, que su padre lo prefería, ¿será error de los padres, que teniendo más de un hijo prefiera a uno? Quizás sí, quizás no, porque aquello causó envidia de los hermanos en José, pero quizás Jacob no lo hacía con malas intenciones, sino, que aquella mujer, por la cual él trabajó 14 años, él fue engañado, y tuvo que trabajar doblemente por aquella mujer, la cual su corazón se inclinaba, quizás fue producto de eso, que él se inclinó más, no solamente José, porque él tuvo otro, Benjamín, la cual su amada esposa murió, dejándole sus dos preciosos hijos, ¿y será que Jacob no tenía más hijos? Si dice la palabra, que él tenía hermanos mayores, esos eran sus pequeños, aquellos hermanos de su tía Lea, porque era su tía, ellos eran primos de hermanos, oh gloria al Señor, dice la palabra, que por Jacob tener preferencia de José, fue que vino la envidia de sus hermanos, pero ¿sabes qué? Esa envidia, ese egoísmo no dañó a José, porque era que Jacob no lo hacía con malas intenciones, a él no tener el amor de su amada esposa, Rebeca, Rebeca, él volcó ese amor en sus hijos, eso lo vemos hoy en día, eso pasa, entonces nosotros los padres tenemos que despertar en cuanto a eso, siempre habrá un hijo amado, aquel hijo cariñoso, aquel hijo que atiende, aquel hijo servicial, aquel hijo humilde, entonces José era cariñoso, era alegre, era servicial, era humilde, sus demás hermanos tenían que trabajar para traer el sustento a la casa, pero es que eran ellos mayores, quizás si fuera en este tiempo José estuviera en la secundaria o terminándola ya. No se sabe en aquel tiempo cómo era la educación, pero sí puedo decirte que José tenía una educación cristiana, José tenía a Dios en su corazón, porque a muy temprana edad Dios se le metió a él en el corazón, comenzó a hablarle por sueños, comenzó a decirle que sueñe, y José creía en aquel tiempo con todo lo que le había pasado, que ese sueño se quedaría impune, pues no, para sorpresa de José era necesario sufrir para crecer, era necesario partir de los mimos de su padre, era necesario partir de la presencia de su amado hermano Benjamín, no era que José no amaba a sus demás hermanos, él era amoroso, mucho, pero sus hermanos, la envidia lo tenía cegado, y no podían ver el amor de José hacia ellos. Hoy en día somos perseguidos por la envidia de quien menos nosotros creemos, pero ¿sabes qué? Deja que el Señor se meta en tu corazón, no dejes que se engrose aquello al cual llamamos odio, al cual llamamos rencor, un corazón rebosado de la presencia del Señor, no permite odio, no permite rencor, aleluya. Esos dones, esos frutos reinaban en el corazón de aquel mosego, jovencito de 17 años, para su sorpresa lo invitan sus hermanos a caminar a dar un paseo, el muy ignorante de todos se va, al igual que su padre, va con ellos y ¿qué sucede? José, tú sabes la historia, estaba fraguando matarlo, pero cuando Dios tiene propósito contigo, hasta la muerte tiene que negarte, la muerte le fue negada a José, en aquel momento por uno de sus hermanos, siempre hay alguien que se deja usar, dijo uno de ellos, no, no lo matemos, no caigamos, o no carguemos esa otra culpa, porque ya ellos tenían una culpa, la culpa de engañar a José para desaparecerlo. Y fraguaron entre todos, en secreto, cuidado lo que tú fraguas en secreto, cuidado lo que piensas, el Señor te está escuchando. Que tu secreto más íntimo sea la comunión con Dios, cuidado quien te dice, oye vamos a hacer tal cosa, dile no, revístete de la presencia del Señor y dile no, si alguno de aquellos hermanos de José se le quita la escama de la envidia, del odio y del rencor, del egoísmo, por lo menos uno de ellos va y avisa a su padre a donde está José, pero sabes que, no fue así, Dios no quiso que fuera así, y que dice la palabra, que Dios estaba con José, y si Dios estaba con José, tú crees que José estaba solo, tú y Dios son más que mayoría, tú me estás solo, sin importar por donde tú estés pasando, tú me estás solo, no importa lo que te quieran vender, tú me estás solo, no importa lo que esté fraguando en tu contra, tú me estás solo, que los secretos dijeron que te iban a sacar del trabajo, tú me estás solo, y sin empleo no te quedarás, porque Dios sabe que tú lleves sus cerdos a tu casa, tú no estás solo, solo tienes que decirle no a lo que no viene de Dios, aquel manso muchacho, se queda tranquilo, y lo echan en una cisterna, para su buena suerte, la cisterna estaba vacía, porque todo Dios tiene un plan, Dios tiene tu vida ordenada, Dios tiene tu vida ordenada, Dios ordena tu vida, tú solamente tienes que ordenar tus pasos, porque los pasos tuyos le pertenecen al Señor, cuidado por donde caminas, cuidado por la senda por donde vas, nunca se es tan viejo, y nunca se es tan joven para obedecer al Señor, ese es nuestro trabajo, obedecer al Señor, y ordenar nuestros pasos, enderezarlo, mirar, y escuchar, aquel que te dice, tú estás andando cabizbajo, levántate, cobra fuerza, y camina bien, porque el Señor sacó a aquel pueblo, y cuando lo hizo cruzar por el mar, el mar estaba seco, ellos no caminaron en lodo, entonces tú y yo, no tenemos por qué estar caminando cabizbajo, ni en lodo, si el camino por donde tú vas, estás en agosto detente, que no es el camino que Dios te ha mostrado, no es el camino que Dios tiene para ti, cuidado con las ofertas, cuidado con las baratelas del mundo, el diablo no tiene nada bueno para ti, nada bueno, recuerda que Él es mentiroso, recuérdalo, que Él es el padre de la mentira, por lo tanto debemos sacar de nosotros toda mentira, escucha, no hay mentirillas, no hay mentira blanca, la mentira tiene un solo color, y un solo color, es negra, y no del color negro, es negra, porque te hace pecar, y dice que el pecado duele, dice que el pecado hierve, el olor de la mentira llega hasta el Señor y es abominable, Él dice, no mentirás, no debemos hablar mentira, bajo ninguna circunstancia, no debemos hablar mentira, dice que la verdad nos hará libre, Cristo es la verdad, y Cristo nos hizo libre, gloria al Señor, aleluya, a su nombre de gloria, sigue contando la historia, que por allí pasaban los egipcios, y que mejor fueron vendidos, José fue vendido, dice que por treinta, por veinte, por veinte, diez monedas menos, que por la cual fue vendido nuestro Señor Jesús Cristo, fue por veinte monedas de plata, digo yo, que dijeron los hermanos de José, a Jacob, cuando ellos llegaron con ese dinero, que le habrán dicho, de seguro que una tercera mentira, verdad, porque ya la mentira de haber desaparecido a José, ya esa mentira estaba, de matar un cabrito, mentira, engaño, mataron un cabrito y echaron la sangre en la túnica de José, y eso no te hace recordar la historia de Jesús, la cual su túnica fue manchada con su sangre, lo único que aquella sangre no limpiaba pecado, pero la de Jesús sí limpia pecado, es la única sangre que no mancha, es la única sangre que nunca busca, aleluya, y dice que los ojos de Jacob fueron entristecidos, pero todo fue para un bien, para un bien de los mismos hermanos de José, pero porque recuerda los dones de los cuales estaba dotado José, cuando llega allí José, como todo líder, como todo mandatario, pasó 20 años en la casa de Potifar, y todo le era lícito, menos una sola cosa, ¿qué te hace recordar esto? Adán y Eva, ¿verdad? De todo árbol puedes comer, menos del que está en medio del jardín del Edén, fíjate, Adán pecó, Eva pecó, pero José no pecó, a José le fue prohibido la mujer de Potifar, pero ¿qué sucede que José estaba dotado de belleza? Porque los hijos de Dios somos hermosos, la gracia de Dios estaba con José, y crecía con gracia, crecía con fuerza, así corpolento, sin un chicho, sin una grasa, sin nada, y aquella mujer se le metió el diablo para hacer pecar al hijo de Dios, Dios, y ¿sabe qué? Que no, eso fue planeado en el infierno, pero la gloria de Dios estaba sobre José, y José aún siendo un muchacho, pudo decirle que no, pudo correr, yo no sé cómo la ropa de José llegó a la mano de esa mujer, porque tú mujer, déjame decirte que tú tienes dones, déjame decirte que tú tienes habilidades, cuidado a quien serás, cuidado que eso es lo que tú haces con tus habilidades y con tus dones de mujer, la mujer puede engañar al hombre, la mujer agarra al hombre por aquí como un bozal y lo lleva donde quiera, porque estamos preparadas para eso, nosotros somos su corona, la de ellos, pero a quien, una mujer sensata de Dios, aquella mujer no era sensata, aquella mujer se le metió el espíritu de Jezabel, aquella mujer se le metió el espíritu de morbo, se le metió el espíritu de la silvia, se le metió el espíritu de lujuria, pero todos aquellos espíritus inmundos chocaron contra la gloria de Dios que estaba dentro de José, porque él estaba dotado de la presencia del Señor y él corrió, 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 corrió del pecado, se fue lejos, pero ella se quedó con la ropa, quizás José estaba soñado, no sabemos qué tipo de ropa, qué tipo de túnica tenía José, según los pintos parece que poca ropa porque así vestían los reyes, quizás ella se le agarró por aquí y al verse repudiada, al verse sucia, entonces quiso fraguar lo que hizo con José, habló mentiras, ya viene José a estar situperado dos veces y llegó de allí a la cárcel y dice la palabra que pasó dos años en la cárcel, diría José, ¿qué fue lo que hice para merecer esto? Él no hizo nada, sencillamente estaba en los planes del Señor y Dios lo escogió, él era el escogido para salvar aquel pueblo de la pruna, él era el escogido para poner el nombre de Dios en alto, oh gloria, para eso Dios anda buscando José y José para en este tiempo, dile que no, dile que no, a los jovencitos que te invitan, que te incitan, dile que no, al hombre que te mira con codicia, dile que no, no hay nada en este mundo mejor que andar recto delante de la presencia del Señor, aunque en tu mesa ni siquiera haya mar, tú no tienes que vender tu cuerpo, oh gloria al Señor, ese cuerpo no es tuyo, ese cuerpo es del Espíritu Santo y las hijas de Dios no se regalan, las hijas de Dios se cuidan, los hijos de Dios también se cuidan, porque los hombres también tienen oferta, José cuídate, cuídate de la mujer de Potifar, que en este tiempo se están viendo, ya las mujeres de Potifar se le tiran a cualquiera, se le ofrecen y no es que tú estás bueno, Jesucristo ese es el que está bueno, ese sí está bueno, dale caso a ese, ese te usa y no te ensucia, te leva y no te deja caer, te pone linda, pero la mujer de Potifar te pone el lodo, no use ese perfume, no lo use, José pudo escapar, pero mírate una cosa, José no habló de la mujer de Potifar, muchacho íntegro, ¿verdad? Él dejó a su jefe, porque si su jefe que le dijo, confío en ti y por una palabra que él te dice, tú a mí no me llamas consejos sino que me acusas, ¿qué voy a hacer? voy a callar, él cayó, él no, perdón, él no se defendió, él se quedó tranquilo y eso lo llevó a la cárcel, pero José seguía creciendo, con dolor, él tenía dolor, él decía ¿por qué? el señor puso al copero a soñar, el señor puso al panador a soñar, yo soñé esto y me dijo, yo sé qué significa, cuando tú estés allá, acuérdate de mí, dije fui yo, acuérdate, José estaba desesperado, no importa la cárcel donde tú estés metido, recuerda que si Dios está contigo, Dios puso esa cárcel ahí para ti, para que tú puedas crecer, José estaba en la cárcel pero no estaba solo, lo disuperaron, lo deshonraron, pero no hubo una prueba y yo estoy segura que la mujer de Potifar no pudo vivir en paz y mucho menos, cuando después ella viva aquel hombre, ya un hombre de 30 años, ¿a dónde lo puso el señor? y termino con esto, ya cuando José sale de allí de la cárcel, ¿a dónde volvió José? al palacio y no de Potifar, porque Potifar era un subalterno del faraón, vino a ser el segundo faraón, tenía la ropa del faraón y parecía faraón, pero ¿sabe qué? él no se contaminó, ni siquiera porque tenía la ropa del faraón, porque nosotros no estamos llamados a contaminarnos, nosotros no estamos llamados a dejarnos llevar por la vanidad, nosotros no estamos llamados a dejarnos llevar por el pecado, ni por palabrita bonita, nosotros no estamos llamados a caer por el suelo, nosotros estamos llamados a subir, a subir, a subir, a subir y a mirar las estrellas brillar y a contar las estrellas que no puede contarla cuando se...